¿Gerao? ¿Otran el mismo? Ahora sí. ¿Cambia el lado? ¿Cambia? No, sí, ya está, es que está tardo. Tenemos Mario contra Sonic en Pokémon 3 1-2. No avise. Empiezan guardando distancias. ¿Gerao es que juega muy bien en el hotel, no? Con lo más guay de eso. Si es que esto estaba malo, quedé conectado. A intenta llevárselo a un 30%. Exacto. ¿Quién está a puertar? Tiene la misma ventaja en Esome. En Esome con Mario nunca había visto yo. No será mal. He jugado yo antes. No veía por dónde me venía. Bueno, pero al mismo. Se lo lleva con el vape. Madre mía. No está malo. No está malo. Está malo. Ventaja para Perao. ¿Está viendo? Hola, Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo está? Hola, Jorge. Jorge Gamer 2004. Es así, ¿no? Se llama así el Pokémon. Se llama así el Pokémon. Pelea de en base. Aunque Grao está aguantando, ¿eh? Está aguantando Grao. Se va aguantando Grao, ¿eh? Con el Sonic. 140. Y se lo lleva con un 77%. Y se lo lleva con un 77%. Ya lo ahorro. Es como... Mira luego. Grao. En Grao va a meter algunos combos. Con Sonic. Eso me al 100. Mira con el TIS. y se lo lleva con un domes más eso me está intentando resistir al 0% Fernando ha perdido me lo esperaba que rata que rata perfect me está meto con Mario se lo sé, que increíble si, es mío no le pago que buena vida ya, ya, me lo ha dicho Mariano que ha dicho en tanto la juego aguantan los dos con el mismo porcentaje y lo volvería que bien aguanta ahí el shield para darle el APSMAS el APSMAS si deberíamos de cantear que estamos llaves movemos la cámara y canteamos de llaves se queda en el APSMAS se queda en el APSMAS 94 y el APSMAS 30 parece ventaja para el APSMAS para decirlo es y el APSMAS 100 y el APSMAS 100 y la GIL intenta dar el SPILE y el APSMAS 100 y el APSMAS 100 y la primera partida en la compañero ser fex rata ser fex buenas aquí llega el chalice a suicidas vale ya está estamos estamos en semifinal, Gerao 1, Nesome 0 Nesome 0 Nesome ya mantiene a Mario, parece ser un mejor matcha contra Sony creo que 0-0 es su, no tu puedes ser como el del público de fondo que grita cuando pasa algo guay eso, pero cuando pasa algo guay yo ya sé, el contigo en un comentarista Gerao mantiene el centro del escenario combo, up to ner rompe bien a Nesome da un poco más de palomitas por favor Nesome o Nesome? no sé si se escuchará bien si se escucha bien si? si he mirado antes en el stream vale late trap de Gerao hacia Nesome hay palomitas rapa presión con el fuego para acercarse Gerao está sacando una ventaja que me parece que Nesome va a cortar con estos típicos combos de Mario me rompe con el zombie y lleva a Celestua que se rompe hay palomas más muy buena muy buena medida le ha remontado ahí un poco Backer de Sonic ¿quién gana esta? de aumento va ganando Gerao eso me pega ¿quién creéis? los comentaristas tienen que decir lo que creen Gerao es demasiado temprano igual pero Gerao dos stock a dos stocks up smash y up no le ha agarrado eso aprovecha el muelle y up de Sonic 20% un saludo un saludo a Olivia no creo que Olivia lo esté viendo cuidado bien siéntate siéntese por favor por tu mio estamos aquí con todo el mercado tiene que darle ah si dice que leemos los comentarios aaaaaaaaa cada vez que le ha habido un cambio le dice esa diferencia ¿cómo se ven los comentarios? gracias por ya haberlo dicho así por lo bajini en vez de ahí pero gracias igualmente dice Jorge que veamos los comentarios como ponemos los comentarios ¿cómo se ponen los comentarios? ¿qué? ¿dónde está Lapis? ¿dónde está Lapis? Lapis ¿cómo se ponen los comentarios? ¿qué? los comentarios los comentarios dale click a google y mira pon el tweet aquí y arrastra la pantalla por la izquierda al máximo arriba ahí está ahí mira el Jorge mira Jorge 0-4 mierda que cabrida le a lo que es eh mira también gran casteador mejor persona gran casteador mejor persona hijo de puto Jorge vaya tuvieron batalla entre humanos y animales ¡capullo! jaja ¿tú lo has pillado? si le hemos igualado el porcentaje dos stocks cada uno llevamos casi 3 minutos de partida ya uy intentaba leer el rol en el somi no tengo que emplear esto y echar esto para allá no importa si se puede ver bien mejor es que eh aquí creo que va con retraso Gabri eh va con mucho retraso va con muchísimo retraso va con muchísimo retraso y se va viendo el stream del stream ¿no? 15 segundos cuidado por favor cuidado cuidado con el stream eres tu caster eres tu caster vale ahí no sé si va con retraso ahí vale estamos solucionando unos problemas pero Fernando pero perfecto por favor ahí está muy bien muy bien perfecto vamos a seguir igual no puedo no no sé si no estará mandando comentarios o algo si estarán mandando comentarios o algo 2 a 1 comentar algo para que veamos si es capa happy fin bueno pues queda una vida a cada uno si como veis este enfrentamiento una vida a uno guerao contra el somen guerao contra el somen curioso cambio que ha estado que está jugando con Mario en vez de Ness madre mia guerao se le ve bien buena conversión de golpe por parte de guerao la están liando los de Yaku y hablando de golpes se están dando por nuestra derecha unos espalazos espalazos F.J. y de Abduzkan F.J. Martínez muchas gracias por comentar F.J. Máquina he perdido contra Azex yo he perdido todo Gerao tiene la ventaja completa Mario fuera de escenario Uy castiga, castiga 2 frames quería leer el rol de nuevo en eso me he presionado con las bolas de fuego Hugo acércate un poco más al micro que parece que estás en una cueva Hugo acércate más al micro ven aquí Dubnio no se llama Hugo se llama Dubnio estamos casi al final de la partida en el ámbito profesional me llamo Dubnio Zerflex mira el chat de arriba que chat de arriba? no lo sé pero vamos a comentar esto que se está acabando Gerao hace Let's War 124 en Nesome 126 si casi 24 27 127 esta golpe esta golpe ojo el team la Let's War se lo lleva no forward air, back air forward más se lo carga de todo eso por parte de Nesome Nesome se lo va a llevar ojo Nesome intentando leer el rol de primera luego 1-1 y 6 muy buen combate la verdad más arriba en el chat que no me coma el micro que no hay más arriba en el chat no se puede que pesado que jota pesado ahora mismo tengo un poco de hambre vale eh que conste que las colomitas son de Fernando osea no son mías y de Mariano no de Fernando y Cabri no te comas el micro dicen ya, ya lo he escuchado es que no se si te lo escucha bien o no digo Cerve osea te escuchará demasiado que mañana va a venir o que? este es un super jorge004 barra baja se me oye bien? señor traidor FJ Martínez escúchame no podemos avanzar más en el chat FJ hay que ir a tercero en teams hola FJ no te conozco pero te he sustituido vale me acusen que estoy fatal aquí empieza Game Free por dar una ligera ventaja por parte de Gerao esto es la definitiva no? van 1 a 1 vale Cervex mira detrás tuyo como? Cervex mira detrás tuyo hostia que grande no me he dado cuenta lleva mi inmediato seguro parece a ser mi es que tengo hambre FJ que llevo sin comer desde que me he levantado bueno disculpa oye habis visto todo cuando se ha suicidado con el sidebeat de por favor Fernando de Charizard ha sido divertido más todavía vale de momento aquí se escucha bien como hablo por favor Char responded Jorge 004 barra baja bueno mientras que nosotros estamos ahí comentando cosas off topic parece que Nesome esta a punto de morir Gerao Gerao ojo yo confiaba ya en Nesome como van? 1 a 1 no? 1 a 1 si 1 a 1 la partida ventaja para Gerao que brutal pero al final Nesome ha hecho un buen buen trabajo si que maquina Nesome ha intentado lo haría mucho el salto de Gerao para hacerlo en el spike presionando el escudo con se escucha bien dice FJ Martínez muchas gracias un saludo un beso en el siempre sucio eso no se puede decir en Twitch que si se puede uy casi sobrevive con el DI por cierto quiero decir que probos que esta al lado mía le he metido una paliza con Fox a Dorio en torneo mentira he ganado uy intentaba hacerle Gerao típico combo de Sonic buena 50% dos vidas tienen las dos la verdad es que hay una diferencia bastante considerable mentira entre los comentaristas ya que aquí hay uno que lleva dos semanas jugando uno que lleva ciento y pico horas y otro que lleva cuantas horas lleva llevo 600 bueno creo que no hace falta decir aquí pero datos necesarios efectivamente DUMNIOH sobraba vale de momento 90 para Gerao perdón por las dos vale la partida pinta otra vez a decantarse para Gerao Gerao 69 69 Gerao de nuevo ojo ya esta Gerao lo tiene se lo lleva Gerao lo tiene 69,2 se lo va a llevar con un batería uy que quería dar estos frames Nersom se ha esperado un poco nada de la quinta 69 las anteriores partidas la anterior partida también ha estado así pero luego hemos visto que en el SOME ha consiguió llevárselo uy a PESMAX casi le da son las 7 y menos 20 que brutal saludadme os sigo desde los 3 sur muchas gracias jorses de los 04 yo tenía por apoyarme desde el principio un beso en el siempre sucio la verdad es que yo tenía planeado que esto terminara antes y empezar a estudiar historia pero bueno se ha largado le da stock de de Nesome Nesome cargando el aquac vaya parece que tiene el down bi cargado de tope parece no lo tiene si, si todavía no lo ha tocado todavía no lo ha tocado quedado un poco campeando se podría decir va a parecer que va más ofensivo ahora pero es que no está consiguiendo daño efectivamente mitad de partida llevamos ya y todavía está bien ¿ha habido alguna muerte súbita? con Gerardo a lo mejor hay muerte súbita con Gerardo nunca le sabe vale Gerardo sigue aguantando con 632 de porcentaje Max2 no llega a matar del todo y se lo lleva con el BAKER BAKER pues nos encontramos en las últimas vidas de ambos Nesome está Nesome está recortando el porcentaje oh Nesome no se me acaba pero un poco desde arriba acaba de igualar toda la toda la la partida con un combo ahora está totalmente igualado 5050 literalmente recordamos que suscribirse con Pichu Prime es totalmente gratis y tenéis Amazon Prime así que el BAKER 69 para Gerardo 69 69 69 2 esta es para Gerardo esta partida no puede ser para el SOME aunque no puede cantar por ninguna persona 2 69 seguido el mismo el mismo decimales encima tiene un jardín en el pool BAKER oh le dan las monedas 70 justo vale hay una mínima diferencia de casi 40% sube a 50 uy casi que da y Popio P todavía no ha terminado Popio P continúa ahí consiguiendo 1,2,3 BAKER BAKER 1,2,3 Gerardo Gerardo tiene ventaja buen take de Nesome casi que ha tirado 2 frames left trap casi pensaba que iba a rodar para hacer un forward tilt Gerardo mantiene 70% Nesome intentando acercarse a Gerardo 2 minutos y 20 de partida forward tilt hacia los otros puntos de escenario y forward él y se lleva a Nesome se lo lleva a la Gerardo sube a Gerardo sube a Gerardo sube a Gerardo y esta vez el favorito se lo lleva tiene el favorito tiene el favorito no pero de este matchup dime que viene su cuantos espectadores tenemos? eso ojo cuantas espectadores como se ve la espectadora vale nos están viendo 15 personas muchas gracias a todos gracias por continuar apoyando no no se la verdad es que siendo sincero vale Nesome cambia a Mario y Sacanés to main aquí no 16 ahora ojo vale Nesome ahí ok Nesome Nesoma te burla Popio P acaba de llegar has ganado Popio P dilo al micro he perdido Popio P no esta en semifinales ojo como 0.50 uuuh ha llegado no pero no seria semifinales de todas maneras vale se viene igualado no crees que este cambio por parte de Nesome crees que este cambio por parte de Nesome hará que se consiga su victoria si yo digo que esta partida esta partida es para Nesome en el momento que le ha cao 50% bien no llega a agarrarse sino que hace el upper de keyfire uuuh eso ha aguantado crees que es un error haber cambio de personaje yo creo que como estaba perdiendo ha estado perdiendo con Mario dos partidas ya sacar a Nesome no es una mala idea pero el problema es que en este torneo no ha utilizado a Nesome no lo tiene es como cuando te despiertas a las 7 de la mañana casi pero fíjate que no esta jugando nada mal vale Gerao le quita la primera vida a Nesome en el 5% tiene que remontar eso Gerao si gana este juego esta partida se lo lleva pasa a Winners Finals bien presión uuuh cuando es el sorteo que es lo que me interesa al final lo que puedo ganar vale Gerao consiguiendo mas porcentaje con el bromas y me gusta vale que era un porcentaje que ya saca un stock entero de de ventaja muy considerable si 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 y falle prácticamente en el stock ya que saca la ventaja ya uy casi un poco mas ese puño parece que no pero tiene mucho mas rango de lo que de lo que se puede ver a simple vista ojo cae cierra fuera 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 no toquen nada pero Nesome podrá conseguir ah bien bien el tipico down smash en el borde de Nes Nesome le quita el primer stock a Gerao y Nesome es probable que este en el ultimo stock de este set Gerao carga garao 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 bien hemos saludado ya mariano igual de nuevo 50% huye bien sigue presionando down smash no le llega a tocar del todo intentaba agarrar Nesome para hacerle un back throw a Gerao supongo bien backer casi le golpea con el otro y su vieja ha cargado downer digo downer es que downer eh back throw downer es que downer Nesome podrá volver garao rebota muy bien gana garao pasa al haber sido golpeado Nesome aunque garao